Muy bien amigos, vamos a continuar con la gran saga que hemos hecho ya con los canceles Muchísimas gracias, nos restan tres personajes únicamente para cancelar Y estos tres personajes son Diamond Ryo y Joe Recuerda que ya te enseñé como cancelar con Robert, con Takuma Con Hader, Ralph, Clark, Yuri Y en estos momentos te voy a enseñar a cancelar con Diamond, con Ryo y con Joe ¿Por qué dejo estos tres a lo último? Porque estos tres son los más difíciles ¿Qué te parece si empezamos con el cancel de Joe? ¡El cancel de Joe! Este cancel es el, para muchos, el más complicado Es media U al frente, es abajo adelante Media U hacia el frente Una U completa hacia el huracán Media U, observa Observa como media U Media U te permite hacer el medio codazo Yo lanzo el codazo de frente al personaje Y luego marco media U con C Y vuelvo a repetir el golpe, el colpeteo Así de sencillo es el cancel de Joe Eso que acabas de ver es otra variante Sería el multitap cancel de Joe Muy bien, entonces el cancel de Joe es media U con C al frente Así como lo estuviste viendo Ahí está Este te permite pegar cuatro golpes A lo último cancelo de nuevo y lanzo una patada porque Joe queda alejado de su rival Es así de simple Necesitas muchísima práctica para realizar este cancel Y créeme que no es sencillo Si tú lo haces mal, te va a salir el huracán Ok Eso No te sale o de plano te sale el huracán Vamos a continuar ahora con el cancel de Río Sakasaki El cancel de Río Sakasaki es muy sencillo Es una U al frente con C es el Command Grab de Río Así que viene siendo de esta manera Esta es la estructura del cancel Una U adelante con C Río Sakasaki amigos Y Goro Daimor Es el que necesita más mano, ¿no? El de Goro Bueno, el de Río Es una U con C al frente ¿Cuándo lo vas a utilizar? Cuando tiras un golpe De frente a tu rival Y él se lo cubre Observa Bueno Sería golpe Y va adelante Eso es lo que ejecuta Pero si él se cubre Si él se cubre Es como tiré la patada abajo Y el personaje Inmediatamente se levantó Déjame vencerlo a Clark No pude Bueno Vamos a reiniciar esto No lo quise vencer Y me salió contraproducente Ya vieron ustedes Muy bien De nuevo con Río Sakasaki ¿Tiras la patada abajo? Y rápido Una U adelante con C Para que cancele esa patada Es la primer manera, ¿no? Ahí está Patada Y queda de pie ¿Ves? Queda en posición positiva En el momento ¿Cuándo es la siguiente? Acá Cuando estás de frente a él Ahí está Golpe abajo Cancel Ahí está Doble golpe Ese es el cancel de Río, muchachos Si él no se cubriese Haría el command grab Que viene siendo la cata, ¿no? La famosísima cata de Río Vamos ahora con Goro El último Goro Daimon ¿Por qué hago el F3? Porque necesito Colocar los comandos El de Goro es Al revés No, este es de frente El de Goro Daimon es el grab, muchachos Es difícil, ¿eh? Es un agua atrás Es un agua atrás Y al final Vas a hacer la palanca hacia adelante Es el grab de siempre Ahí está También con C Ese es el de Goro Daimon Quizás el más complicado De maniobrar, ¿no? De realizar Pero si lo ejecutas Vas a tener a un Daimon Además de rápido Letal Ahí va Si lo haces Val Ejecuta eso Ahí le salió el cáncer Pasada abajo Y queda de frente No dejan los personajes Ahí está Este Patada Eso es lo que va a realizar Pero Vea Ahí está Un golpe Cáncer Un golpe Cáncer Un golpe Cáncer Eso es lo que ejecuta Goro Daimon, amigos Así que Los tres cánceres Las más difíciles En lo personal Repito El que mejor manejo O que se ve involucrado Con mi comando Es Joe Porque es uno de mis personajes Favoritos Y que más utilizo En este juego Sin embargo Con Ryo Y con Daimon Es otra cosa Ese es un mundo De dificultad Sobre todo Con este último Tiene doble cáncer Cabe señalar Con Daimon También Tiene cáncer De la patada Amigos Ahí está Doble patada Hice el cáncer Ahora con el Command Grab De patada Ahí está Listo Muchísimas gracias Esos son los cánceres Con estos tres Con Daimon El El de la patada Muchachos De la patada Es un gancho Gancho Es adelante Atrás Gonde Este sería El segundo Cáncer De Daimon Que vamos a probar De una vez Para que lo vea Te lo voy a mostrar Todos El día de mañana Lanzo El ABC Cáncer La infinita De Kyo Para que la conozcan De una vez Como se hace La infinita De Kyo Con 95 Muchos me han preguntado Bueno El día de mañana Lo hacemos Ahí te va Con Terry Perdón Contra Terry El cáncer De la patada Ahí está Yo hago Un gancho Al frente Ahí está Eso es Doble Ahí está Doble Y cancelo Eso es Amigos El cáncer De Daimon Con la patada Y con el golpe Yo creo que es el único Si es el único Personaje Que tiene doble Cáncer En 94 Está Kuma En 95 Es únicamente Daimon Con el golpe Ahí está Con el golpe A ver Ahí está Con el golpe Muy bien Y con la patada Muchas gracias Amigos Yo soy Tepi69 By Stream Latinoamérica Dándote Los tips En el COF 95 Agradecido Hasta pronto Tepo 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 Tepo